Aparte, que creo que lo me enseñó también un compañero, existe otra maniobra perpetrada por los sectores rurales que están reteniendo la cosecha y no liquidan sus activos. Esto incluso lo hacen perdiendo porque después liquidan a dólar oficial y salen a comprar dólares ilegales, perdiendo el 50% del valor. Aún así, lo hacen porque tienen un solo horizonte, que es, como dijo Sainz, tratar de producir una debacle económica, porque se basan exclusivamente en eso, porque no pueden contrarrestar todo lo que se hizo en estos 10 años de década ganada. Finalmente, creo que, como dijo el compañero, para también neutralizar estos efectos, hace falta de nuevo poner en funcionamiento el viaje, la Junta Nacional de Grano, para terminar con los commodities y con este tipo de maniobras. También me quería referir a la cuestión esta de la lucha que se está dando entre salario y remarcación de precios. Hace poco asistimos, como alegremente, un integrante de la UIA decía que no le preocupaba, porque si aumentaban 25% los salarios, él aumentaba 25% los precios. ¿Saben cuál es el coste laboral en una actividad como la de la automotriz? 7%, pero salvajemente manifiestan públicamente que van a aumentar 25% los precios. Esto es una barbaridad total a la que no están acostumbrados y que forma parte de esta maniobra para desestabilizar un gobierno. Como decía Jauretche, si seguimos así, los precios van a subir por ascensor y los salarios por escalera. Otra de las cosas que tienen que ver incluso con el tema de que nosotros celebramos en el seno también de nuestra Comisión de Trabajo, Empleo y Seguridad Social es el primero de mayo como fecha del Día del Trabajador. Fíjense que paradójicamente, donde se origina la fecha como primero de mayo, que fue a expensas de los mártires de Chicago, por una cuestión ideológica, Estados Unidos lo celebra una semana después, porque obviamente lo adoptó la Internacional Socialista como fecha de celebración. Esto también tiene que ver con algo que en alguna medida creo que puede ser un hecho oficioso es que el Papa se haya referido respecto al tema de la preocupación por el trabajo que en una Europa convulsionada hoy está en el orden de un 27% en España. Hay que recordar que nosotros, cuando nos hicimos cargo del Ministerio de Trabajo, en la primera reunión que tuvimos de gabinete, vino el Ministro Tomada, la de la Casa de Gobierno, diciendo que en esto lo había puesto como eje de política de Estado el trabajo, porque es el gran ordenador social. Hoy estamos en índice que yo puedo llegar a confirmar respecto a lo que decía el compañero Alejandro, que están cercanos a un 6%. Pero no hay que confundirse, porque vamos a tropezar con el núcleo duro, que es entre un 4 y un 5%, que es una valla muy difícil de superar, porque hay que tener en cuenta que a nivel mundial un 2 o 3% de su ocupación es ocupación cero prácticamente. Y estamos en esos umbrales. Lo que ocurre es que con un crecimiento de un 3 a un 4% va a ser muy difícil superar ese vallano. Finalmente me quiero referir a los sucesos que se produjeron en el Borda. Yo no quiero abundar en mayores detalles, porque ya lo hicieron los compañeros que me antecedieron en el uso de la palabra. Pero basta decir que Macri está acostumbrado a infligir las leyes, porque el tema de las VESTO, que yo me iba a referir con mayor profundidad, ya lo tocó mi compañero Ricardo, y está contemplado en la ley de higiene y seguridad industrial. Es decir, Macri está acostumbrado a violar leyes, fue procesado por contrabando, está procesado ahora por las escuchas ilegales, infligió la ley de higiene y seguridad industrial y está acostumbrado a infligir las leyes. Así que no nos llame la atención lo que con un precio muy barato de 20.000 pesos pudo llegar a destruir un taller existiendo una cautelar, es decir, está acostumbrado a infligir las leyes. Y van a continuar por esa trayectoria, porque hay que también recalcar que existe una campaña para tratar de invertir la carga de la prueba. Es decir, fíjense, el taller lo demuele justamente diciendo de que estaba intoxicado, contaminado por el asvesto del techo. Y vienen con las topadoras y demuele y volatilizan el asvesto. Es decir, invierten la carga de la prueba y cuentan con la complicidad del brindaje de la corporación mediática. Tengamos cuidado compañeros, hay que defender el modelo, hay que profundizarlo y nosotros desde este espacio tenemos que aportar lo nuestro. Gracias.